Juan Sebastián Velázquez Agudelo tiene grandes aspiraciones como deportista y como persona. A la corta edad de ocho años aspira no solo ganar los partidos, sino también obtener triunfos en la escuela. La Copa Corazón, mis expectativas son ganar el año de la escuela, ganar el año de la escuela, ganar la Copa Corazón, izar la bandera. Mis técnicas, pues la primera técnica, levantar el balón, sostener, hacer chicle, levantarlo, pasarlo y pasarlo, hacer varios toques. Yo me hago al frente del arco, me la tocan y meto gol. Sebastián juega como delantero del equipo y enfatizó un motivador mensaje a todos sus compañeros. Sigan siendo así, sigan siendo fuertes, sigan siendo buenos jugadores. Emiliano Ocampo Ramírez compartió las destrezas que posee fuera del ámbito deportivo. El pequeño mencionó las expectativas de su participación en el torneo de la Copa Corazón, las técnicas que utiliza y en lo que trabaja constantemente por mejorar. Estoy participando en el Festival Corazón y mis expectativas son mejorar y ganar el año, y mejorar en el fútbol y mejorar en el canto y en todo, y ganar la Copa. Prácticamente yo uso cualquier técnica, por ejemplo, yo hago la bicicleta, la manejo para el otro lado, y la centro y que otro compañero la cabecee. El pequeño deportista resaltó el compañerismo que el entrenador ha inculcado y expresó lo que piensa y siente frente a los compañeros que conforman el equipo. El equipo es muy bueno, el profesor hizo este equipo, además yo ya he jugado con ellos y ya he sentido que este equipo puede llegar a lograr todo, hasta ganar muchas copas más. El equipo se continúa esforzando por mejorar. Los deportistas acuden de manera responsable a sus entrenamientos y aplican la disciplina dentro y fuera de la cancha.